Sí, sí, amigo, gran partida con Pollo Molle. Cuchillero, cállese, maestro. Tenemos al hechicero ahora con la gorra. Ahora sí, se puso la gorra. Mirá que hiciste grandes partidas contra el Kraken, lo tuviste contra las cuerdas. El Kraken, vamos, Kraken. Tuvo a Rele, uno que vivió muchos años. Sí, que vivió miles de años. Bueno, mirá. Saludos, Paraviche, Garcilaso, Zulemán. Tengo una tribuna abominable, amigos, guaco. Para Santiago Casamás y más. Tengo una tribuna de las peores que podemos tener hoy. De las más horribles, ¿no? De las más horribles. Tengo a Linterna Verde, a Cuchillero. Una embeta de Kraken. Eso se fue. ¿No se hace Wi-Fi? Mirá. Wi-Fi, ¿eh? Eso no está mal, Wizzard. El hijo de esta cuara tenemos acá. Por lo menos comiste un peón. Un peón es un peón. Y ves, ahí te aparece Kraken. Comiste un peón, ¿eh? Esta es la cara de... Nunca lo había visto perder al Kraken de esa manera. Tranquilo, que no perdió. Cállese que no perdió. Usted se está metiendo, está vendiendo la piel. Alejandro. ¿Cómo ha perdido el Kraken con el Tacuara? Bueno, Tacuara es un jugador muy duro. Acuérdense que está acá, es el aviador. Monstruo, no paras de hablar, ¿eh? Muy bien. Estos son los macaquitos de México. Este es Zapata. Ah, volviste. Este es Pollo Moll. O sea que largó. ¿Cómo se llama? No, Pollo Moll. Pollo Moll. Y acá tenemos a la Reina del Sur. Y ese jaque es molesto. Ahora sí está el hechicero en su momento. El hechicero está bien, yo sí, acá. Va a ver a mamá Clarito acá. Sí, señor. Acá estoy yo. No sé cómo ese cojo. Bien afirmado. Bien afirmado. Hechicero, gran partida. Ahí tenés torneos, ahí hay muchas cosas. Estás clavo y kraken acá. Yo he preguntado a mi que no se come el caballo. Muy bien, hechicero. Dijimos que le teníamos fe. Ese caballo no se come. Ese caballo. No se puede comer, no ve que está defendido. Está haciendo una encerrona. Ahí va, eso. Seguí tocando. Se formó el Tocatoca. Se formó el Tocatoca. Está encerrada la manera esa. La buena. No, no pasa nada ahí. Ya viene, ya viene, ya viene. Mirá los lances, eh. Mirá los grandes lances. Qué lances. Acá los lances están a la orden del día. Las ve todas, eh. Qué mal que está la dama blanca. Qué gran partida ha sido esta, Mauro. No, no, no. Durísimo el hechicero. Durísimo. 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 Durísimo el hechicero. Durísimo el hechicero. Vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Muy bien, Guizar. Muy bien, Guizar. Muy bien, Guizar. Se autoclavó. Cambie todo. Rasque. Rompa. Arrime lo que hay que arrimar. Hay que llevar más piezas a la parte. No, lo que hay hay que enrocarse y que hace tranquilo en la vida. No quiere. Mirá lo que te quiere hacer. Siempre te tiene un lance. No, 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 no. Esa. ¿Y te clavo? Mirá ese clavo. Pero mirá. Como desperdiciones. Hechicero esta partida. Se nos fue suspirando. Cracken, qué dura esta partida.